A principios de este año, una nueva aplicación salió al mercado, concebida como un juego de realidad aumentada, que prometía a sus usuarios una nueva clase de experiencias y crear sus propias aventuras. Pero recientemente, se han estado reportando sucesos aterradores y desconcertantes, y todos relacionados con el uso de esta aplicación. Hoy vamos a hablar de toda la verdad detrás de Randonautica. Esto es Miedo y Terror. Bienvenidos. El creador de esta aplicación es Joshua Lengfelder, quien años atrás escribió el libro Viaje Dimensional, el libro de los randonautas. La forma de utilizar la aplicación es muy sencilla. Todo lo que tienes que hacer es compartir tu ubicación, establecer una intención y seguir las indicaciones a un punto aleatorio que la aplicación genera para ti. La aplicación te proporciona tres tipos diferentes de ubicación, cada una generada aleatoriamente. La primera ubicación es Attractor o Atracción, que significa que es un área densa que tiene muchos grupos de puntos cuánticos o grupos de energía. La segunda ubicación es Avoid o Vacío, que significa que tiene muchos puntos cuánticos de baja densidad o poca energía. El tipo 3, que es el más fuerte por visitar, es Anomaly o Anomalía. Es cuando tienes una fuerte intención y tienes la misión de encontrar respuestas específicas. En palabras del propio Lengfelder, el objetivo es llevar a los usuarios fuera de su zona de confort. Al parecer la mente, cuando verdaderamente está observando algo, puede experimentar sentimientos extraños y maravillosos o perturbadores. Hasta aquí todo va muy bien. Lo extraño fue cuando Lengfelder declaró que la aplicación no es responsable de las coordenadas que se comparten a los usuarios, ya que únicamente cuenta con un algoritmo especializado que va generando coordenadas en tiempo real, lo que se traduce en los puntos de investigación. Por lo tanto, la aplicación no tiene establecidos los puntos con anterioridad, ni puede crear escenarios, ni colocar objetos, ni enviar a personas que aterroricen a los usuarios. Y es aquí cuando lo verdaderamente escalofriante comienza, ya que podría ser que la propia energía de los usuarios sea la que genere los puntos de investigación, y sea su energía la que comience a generar todos los fenómenos paranormales que reportan los usuarios de la aplicación. Como lo que le sucedió a unos jóvenes que al estar utilizando la aplicación y acudir al punto que les marcaba, encontraron dos cadáveres en dos maletas, los cuales fueron identificados como Jessica Lewis y Austin Wiener de 35 y 27 años de edad. Los videos que veremos a continuación fueron grabados por usuarios de la aplicación randonáutica y fueron hechos virales a través de la plataforma TikTok. He's really not there. Oh my god, it's not focusing. He's walking. Oh, there it goes. He's literally right behind us now. He's right by that mailbox and he's not there. He's not there and the truck is not there. What the fuck? What the fuck? He's right there. Why did we just go to this fucking quantum point and this whole fucking person is sky? Oh, my fucking time. Bitch, I can't. What is the person who's up in my rearview camera? No, bitch. I can't. Oh my god, Tyler. Tyler. I'm a party. Es importante señalar de que antes de que se creara la aplicación, ya existía un grupo de personas llamadas randonautas que generaban sus propios puntos aleatorios para emprender aventuras y discutirlas. Y de acuerdo a lo señalado por el creador de la aplicación, esta fue programada tomando en cuenta la física cuántica y lo espiritual. Y desde que comenzó la cuarentena ha tenido más de un millón de descargas. Verdad o mito, lo cierto es que en la actualidad existen una gran cantidad de videos donde los usuarios dan a conocer sus experiencias aterradoras y desconcertantes, que han tenido al utilizar la aplicación, las cuales podrían ser montadas. Y también existen muchos videos donde los usuarios no encontraron nada. Pero lo que sí es un hecho, es que alrededor de la aplicación existe un aura de misterio, ya que tal vez el verdadero objetivo de Randonautica sea que las personas usuarias tengan un encuentro cercano con el mundo de lo paranormal. Esto fue Miedo y Terror. Hasta la próxima.